Ya de regreso a CIPSE Noticias, más temprano en la línea telefónica tengo al subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas, Álvaro Cetín Apuerto, para platicar de los circuitos de acercamiento entre paraderos en el Centro Histórico de la Ciudad de Mérida. Muy buenos días, subsecretario, qué gusto saludarle. Humberto, buenos días, qué gusto estar contigo con todo el auditorio y sobre todo con este tema que sabemos que es muy importante por el tema de la movilidad. Ya lo habíamos tocado en tu programa desde el inicio prácticamente de la pandemia, ya hace unos meses ya el gobernador anuncia este plan de movilidad porque era una de las grandes preocupaciones en la lógica de que a mayor movilidad, mayor contacto y a mayor contacto, mayor contagio. Y es por eso que se hizo la reubicación de los paraderos, la ampliación de las banquetas en el Centro Histórico, también ya hablamos de la invención en vías para infraestructura, para ciclovías. Nos toca hablar de los circuitos de acercamiento a los paraderos, que básicamente son circuitos internos para que los usuarios del transporte público les ofrecemos acercarlos a su paradero para que lleguen más rápido a su lugar de destino. Como ya lo habíamos tocado en tu programa igual, este plan de movilidad se iba a revisar cada determinado tiempo por un comité de expertos para encontrar las áreas de oportunidad y en ese sentido hacerlas mejores. Siempre, siempre escuchando a la ciudadanía y gran parte de los comentarios que llegaron, es que algunas personas tenían que caminar cinco o seis cuadras para llegar de un paradero a otro, lo que representaba a lo mejor llegar tarde a sus destinos. Y es por eso que el gobernador Mauricio Vila pone en operación este circuito interno para acercar a los paraderos, a los situaciones de transporte público. Que ya prácticamente, tengo entendido, serán unas tres semanas que se puso en marcha todo esto de los circuitos, me parece. Así es, así es. Y no solo eso, se puso en marcha cinco circuitos que van de Santa Lucía a la zona de Mercados, de la zona de Mercados de San Juan, de regreso de San Juan a la zona de Mercados, de Cauquén a la zona de Mercados y a la zona norponiente. Para no revolver al auditorio con las rutas y todo eso, les recordamos que están de manera permanente los amigos de la movilidad, que son funcionarios públicos que los pueden identificar con chalecos y gorras verdes, que ellos tienen toda la información, tanto de los paraderos, con sus zonas de ascenso y descenso, así como de estos circuitos de acercamiento, este circuito interno que hizo el gobernador Mauricio Vila. ¿Cómo ha marchado toda esta implementación? ¿Qué percepción tienen de cómo lo está aceptando la gente? Mira, sabemos que al principio, y lo decíamos nuevamente en tu programa, y lo ves resistencias, pero hoy se ven los resultados, ¿por qué? Porque en esta reapertura segura, que incluyó el gobernador junto con las cámaras empresariales, pues realmente ha sido segura, porque ya vemos que hay repuntes en otros estados, incluso hay estados que ya regresaron al color rojo, y Yucatán se encuentra estable en el tema de contagios de coronavirus. Y eso ha sido por una parte, porque gracias a los yucatecos y a las yucatecas que adoptaron las medidas de salud, el uso correcto de puro bocas, el lavado de manos, constante con agua y jabón, y también en estas acciones que intervinimos en el tema de movilidad, que día con día ya lo reconoce la ciudadanía, sobre todo cuando se le dota de nuevas herramientas para facilitarle los traslados, como es el tema de este circuito interior, para acercar a los paraderos. La parte importante es esto que nos estaba comentando, realmente hay un comité de evaluación que está dando un seguimiento para conocer cómo va avanzando toda esta implementación, y que en algún momento dado se pueda identificar o reconocer alguna situación, y poderla poner a consideración, y que se pueda mejorar. ¿Hubo algunas modificaciones, reubicaciones hace poco tiempo? Sí, hubo también modificaciones a unas rutas de algunos paraderos, pero repito, toda esta información, para no marear el auditorio, lo pueden checar con los amigos de la movilidad, que son personas identificadas con chalecos y gorras verdes, o en la página reactivacion.yucatán.gov.mx, también está toda la información allá. Pero como bien mencionas, el plan se registrará de manera constante, para detectar estas áreas de oportunidad, hacer las mejoras, y siempre escuchando a los ciudadanos. Ahora, esto es gratuito, toda esta parte de los circuitos es gratuito, cualquiera puede acceder, me imagino que con las medidas necesarias de sanidad, algunas recomendaciones. Es correcto, Humberto, qué bueno que lo mencionas. Todo este sistema interno de acercamiento a los paraderos es totalmente gratuito para la ciudadanía, para los usuarios de transporte público, que quieran ir de un lugar a otro. Y sabemos que no hay gente que a lo mejor viene de una ruta del sur, necesita llegar a una ruta del norte, y es por eso que el paradero le quedaba a unas cuantas cuadras. Y esto significa al final tiempo. Y es por eso que se ponen en operación estos paraderos para la ciudadanía, totalmente gratuitos. Excelente. Subsecretario, pues le agradecemos como siempre la comunicación y pues toda la información que brinda a todos los ciudadanos. ¿Algo más que quiera comentar? No, agradecerte el espacio, a seguir con las medidas de salud, y recordar que lo más importante para el gobernador Mauricio Vila es cuidar de la salud de los yucatecos, y es por eso que se hacen estas estrategias para reducir la movilidad, pero sin perjudicar la operación. Sabemos que varios sectores de la economía cada día se empiezan a activar, porque la reactivación económica va bien, y también está en manos de todos, siguiendo las medidas de Hicien, pues que sigamos estables en casos de contagios. Muchísimas gracias. Le mandamos un saludo. Gracias por el espacio. Que tengan un excelente día. Muy buen día. Álvaro Cetina Puerto, subsecretario de Innovación. Vamos nosotros con Cici Hueso. Adelante, Cici. Gracias.